La población más vulnerable de la sociedad sueca ante la pandemia de coronavirus han sido los adultos mayores y entre los fallecidos se registra un promedio de edad de 80 años, por lo que las autoridades han priorizado su atención, explicó Anika Thunberg, embajadora de Suecia en México. Nuestras prioridades son salvar vidas, limitar el contagio y proteger a personas vulnerables, igual como en cualquier otro país, las medidas concretas que Suecia ha adoptado son adecuadas para las condiciones de la sociedad sueca. Creemos que hemos adoptado una estrategia sustentable de largo plazo que va a durar por mucho tiempo porque tomamos la crisis, la pandemia, muy en serio. El país actualmente rebasa los 27 mil contagios confirmados y los 3 mil 300 fallecimientos, de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins.